Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos un cuento de este gran autor italiano Gianni Rodari que con un poco de humor nos indica que no hay que distraerse y menos en la calle. Se llama Juan el Distraído. Mamá, voy a dar un paseo. Bueno Juan, pero tené cuidado cuando cruces la calle. Está bien mamá, adiós. Es que eres tan distraído hijo. Sí mamá, adiós. Juanito se marcha muy contento y durante el primer tramo de calle pone mucha atención. De vez en cuando se para y se toca. ¿Estoy entero? Sí, y se ríe solo. Está tan contento de su propia atención que se pone a brincar como un pajarito, pero luego se queda mirando encantado los escaparates, los coches y las nubes y lógicamente comienzan los infortunios. Un señor le regaña amablemente. Pero qué despistado eres. ¿Lo ves? Ya has perdido una mano. Ah, pero es cierto, tiene razón usted, pero qué distraído que soy. Se pone a buscarse la mano, pero en cambio se encuentra un bote vacío y piensa. ¿Estará vacío de verdad? Veamos. ¿Y qué había adentro antes de que estuviese vacío? ¿No habrá estado vacío siempre, desde el primer día? Juan se olvida de buscar su mano y luego se olvida también del bote, porque ha visto un perro rengo. Y aquí, al intentar alcanzar al perro rengo, antes de que doble la esquina, va y pierde un brazo entero. Pero ni siquiera se da cuenta de ello y sigue corriendo. Una buena mujer lo llama. Juan, Juan, tu brazo. Pero Juan ni la oye. ¿Qué le vamos a hacer? suspira la buena mujer. Se lo llevaré a su mamá y se dirige hacia la casa de la mamá de Juan. Señora, aquí le traigo el brazo de su hijito. Ah, pero qué distraído que es. Yo no sé qué hacer ni qué decirle. Y ya se sabe, todos los niños son iguales. Al cabo de un rato llega otra buena mujer. Señora, me he encontrado un pie. ¿No será acaso de su hijo Juan? A ver, sí, es el suyo. Lo reconozco por el agujero del zapato. Ah, qué hijo tan distraído que tengo. Ya no sé qué hacer ni qué decirle. Y ya se sabe, todos los niños son iguales. Al cabo, de otro rato llega una viejecita, luego el mozo del panadero, luego un tranviario e incluso una maestra retirada. Y todos traen algún pedacito de Juan. Una pierna, una oreja, la nariz. ¿Es posible que haya un muchacho más distraído que el mío? Ah, señora, todos los niños son iguales. Finalmente llega Juan brincando sobre una pierna, ya sin oreja ni brazos, pero alegre como siempre, alegre como un pajarito. Y su mamá menea la cabeza, se lo coloca todo en su sitio y le da un beso. Me falta algo, mamá. ¿He estado atento, mamá? Sí, Juan, has estado muy atento. Ese es el cuento de Gianni Rodari, que nos enseña que tenemos que estar siempre atentos y con más razón en la calle, ¿no? Bueno, un beso para todos y nos vemos mañana con otro cuento. Abrazo.